En agosto, en nuestro país, la ciudadanía puede concurrir a las urnas para definir si se aprueba un referéndum para derogar la ley trans. Los circuitos van a estar dispuestos por la Corte Electoral, van a funcionar de 8 a 19, 30 horas y se necesita un 25% del padrón electoral, que son unos 650.000 votos para quedar aprobado este referéndum, que fue impulsado por el dirigente del Partido Nacional, Carlos Giafiliola, a quien recibimos. Buenos días, Carlos, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Finalmente hoy va a ser la cadena de radio y televisión para transmitir, entonces, para informar por qué derogarla, cuáles son los puntos que va a tener esta cadena. Sí, hoy, lunes, 20 horas, vamos a salir en cadena, cosa muy importante que valoramos, que Presidencia nos las haya dado. Bueno, lo dijimos acá mismo, ¿no? Más de una vez. Nosotros dijimos desde el primer momento que esta era una ley peligrosa, injusta, inconstitucional. Lo que más nos preocupa es lo que tiene el nombre, este título de peligrosa. Es porque esta ley le da marco legal a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo, aún sin el consentimiento de los padres. Esta ley le da marco legal a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante cambios de sexo registral, aún sin el consentimiento de los padres. Lo único que quedó preservado en el artículo 21 que necesita sí o sí la anuencia de los padres son las cirugías, los tratamientos quirúrgicos. Pero el resto está... Tiene que tener la autorización de un adulto, que no tiene por qué ser un padre. El resto no necesita la autorización de los padres, porque el artículo 21 hace una referencia directa al artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es justamente el disparador de que aparezca una figura legal que no es... Obviamente que el código no fue hecho para... Quizás sí, alguno se estaba adelantando, pero... Ese código, el artículo 8. El artículo 8 dice que... Código... De la Niñez y la Adolescencia. Sí, el capítulo 1 de los derechos de los niños y adolescentes, artículo 8. Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Podrá acudir a los tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos siendo preceptiva la asistencia letrada. El juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador cuando fuera pertinente para que lo represente y asista en sus pretensiones. ¿Cuáles son las pretensiones referidas a esta ley? Porque esto está enganchado en el artículo 21. Esto lo nombran en el artículo 21. ¿Cuáles son las pretensiones? Porque a partir de ese artículo que se dice en realidad, hoy ya es esta la legislación que tenemos y hoy ya un menor puede ir a un juez... Hoy es verdad que el código ya está aprobado desde hace muchos años atrás. Es verdad que hoy un menor puede hacerse representar por el Estado frente a alguna cuestión donde tenga diferencias con sus padres. Por ejemplo, querer recibir la armonización, que un médico se le haya indicado y que los padres digan que no. Claro, o querer cambiar su nombre y que sea... Por ejemplo. No, justamente, esta ley le termina de dar el marco legal. Pero si hoy pasa esto, si hoy un menor está yendo a una consulta médica y el médico le dice, mirá, después de consultarlo con un épico multidisciplinario, con un psiquiatra, etcétera, creemos que lo mejor para tu desarrollo es que recibas hormonas. Y el menor va y le dice a los padres, mirá, yo siento que lo que me dicen los médicos es lo mejor para mí. Y los padres le dicen, no, no estamos de acuerdo y entonces el menor hoy tiene el derecho de ir a un juez y pedir que lo ponga el código. Yo, ¿para qué hicieron la ley entonces? Bueno, esa es otra discusión. Eso le preguntamos a ellos cuando... A ver, obviamente esto lo que hace es cerrar el marco legal porque en la propia ley trans hay una referencia expresa a esta posibilidad del menor en el artículo 21. Pero inclusive esta ley... Es cierto que eso es lo que dicen los que defienden la ley también. Pero inclusive esta ley es más restrictiva de alguna manera, Carlos, porque en el caso de las operaciones, de las operaciones quirúrgicas, sí requiere, vamos a decir, la habilitación de un tutor, de un padre, de alguien desde el punto de vista legal, del consentimiento de los padres para las intervenciones quirúrgicas. Y le da. Impidiendo, impidiendo que uno pueda apelar al código en esa adolescencia y a ese mismo artículo porque en este caso la ley lo que dice es otra cosa. Dice, para estas intervenciones no, acá sí tenés que tener el consentimiento. Y antes, cuando... Igual nadie se hace una operación ante los 18, eso estadísticamente es así. Uno podía recurrir, un menor podía recurrir a la justicia y lograr que un juez le diera la razón y poder hacer una intervención quirúrgica porque no había nada que lo restringiera de alguna manera. Es difícil que consiguiera un médico que se la indicara, pero dado el caso, sí. Con respecto a eso, el sindicato médico que ha emitido un comunicado en las últimas horas, dice que no se reduce únicamente a hormonoterapia ni a cirugías. Estas intervenciones que suelen ser requeridas produciendo cambios irreversibles nunca son indicadas en una exhaustiva valoración previa y el gremio médico expresa no hacer las intervenciones cuando están indicadas que también genera daño. Dice, en ningún caso se han practicado estas intervenciones en niñas y en niñas. Es la aclaración del sindicato médico del Uruguay que también dice que cuando no son indicadas entonces no hacer estas intervenciones también genera daño. Y luego agrega todo lo que estabas diciendo, ¿no? Pero ¿qué te parece el comunicado del sindicato médico del Uruguay? A ver, han habido varios comunicados en estos días, en general, muchos de ellos alineados contra lo que viene siendo nuestra campaña. Todos sabemos que en el fondo, desde el punto de vista político, muchos están alineados a quienes aprobaron esta ley. Pero ¿qué pasa allá de eso? Yo tengo en cuenta lo que diga el sindicato, pero mucho más tengo en cuenta lo que dice la versión taquigráfica de la comisión del Senado, de población del Senado que analizó el tema, porque ese es un documento oficial donde se analizó la ley y vinieron expertos a hablar del tema y fueron claros en todo lo que tiene que ver tanto endocrinólogos uruguayos como algún referente que vino del exterior, el doctor Krux, un médico pediatra especialista en el tema de hormonización de menores con diforia de género, vinieron a hablar de todas las consecuencias que traía este tema llevado adelante menores, hablaron de niños, hablaron de edades y pusieron todo arriba de la mesa y no se los quiso escuchar. Entonces, a ver, ahora saltan algunos, obviamente en la opinión pública, hay una operación claramente de tratar de tirar abajo esta convocatoria a las urnas del próximo domingo 4, han saltado por distintos lados, sabemos que se trata de gente que está alineada desde el punto de vista político, no hablo partidario. Hablas también del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, por supuesto, por supuesto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue el primero. Y la sociedad de endocrinología, porque la presidenta de la sociedad de endocrinología también está alineada políticamente, también se expresó con claridad la sociedad. A ver, yo cuando digo alineado políticamente, también lo involucro dentro de lo ideológico, que están de acuerdo... Que está operando de los dos lados, en tal caso, ¿no? Sí, pero... ¿Por qué tú desde dónde lo hacés? ¿Eh? ¿Cuál es el sustrato, más allá de los argumentos en contra de la ley? Yo lo hago... ¿De dónde partís? Yo lo hago desde ciudadano, padre de familia, como lo está haciendo mucha gente, los 70 mil uruguayos que firmaron lo hicieron desde ese lugar, quizás muchos de ellos no tienen ninguna formación, pero lo hicieron desde ese lugar, tratando de cuidar... Y como lo hicieron los otros, ¿no? Como ciudadanos, seguramente padre de familia, porque todas estas declaraciones... Sí, sí, pero también tienen... Médicos también en estos casos. A ver, lo de la institución de derechos humanos fue clarito. Hicieron venir a dos representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Uruguay para que le viniera a dar respaldo internacional a todo este tema de salir al cruce del referéndum, este derogatorio de la ley trans. Y en ese caso sí hay posturas ideológicas enfrentadas, está claro. ¿Qué te pareció la postura del Cardenal Sturla? Ah, está... Volvimos a... Claro, pero saliendo de la gente que vos decís que está alineada con el gobierno, vayamos a la iglesia. Le contesto a Juanchi. La posición del Cardenal Sturla es la posición del Cardenal Sturla. Obviamente que yo lo respeto, es el principal de mi iglesia, yo soy un hombre de fe católica, lo respeto, pero no comparto su opinión sobre el tema. Ya lo dije también públicamente hace un par de meses atrás cuando dijo que no había firmado. Y, a ver, esa mirada que tiene el Cardenal Sturla no es incompatible con la mirada que tenemos nosotros, Juanchi, porque él habla de que hay que tener una mirada compasiva con las personas que sufren en la sociedad. Nadie está diciendo lo contrario. Nosotros lo que decimos es que estamos en contra de esta ley. No tenemos nada contra las personas trans, respetamos la dignidad humana de las personas trans y de todas las personas. Entendemos que para resolver situaciones de vulnerabilidad social, que no solamente lo tienen algunas personas trans, sino que hay otro sector en la sociedad, se debería haber ido por el camino de las políticas públicas. Para eso hay un ministerio con el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, yo creo que mi posición es compatible con esa posición, esa mirada compasiva de quienes sufren, pero yo miro la ley y digo, no, yo esta ley no la quiero en mi país y por eso quiero derogarla. Pero compartís lo que dice Sturla de que la población trans en Uruguay es una población especialmente vulnerada. Hay en la población trans, igual que en otras poblaciones en Uruguay, derechos vulnerados. No digo que no, hay en la población trans, o en alguna parte de la población trans, porque convengamos que no están todos en el mismo lugar, igual que en otros sectores de la sociedad. Hay niños que tienen sus derechos vulnerados, hay jóvenes con derechos vulnerados, adultos mayores con derechos vulnerados. Yo creo que sí. Y hay muchas políticas públicas específicas para los casos que vos estás hablando también. Sí, y para las personas trans también. La ley trans busca también de alguna manera solucionar problemas que tiene esta población. Que son problemas que si los comparamos con otras poblaciones en materia de ingresos, educación, pobreza, violencia, todo, que están muy mal. Yo creo que ya se estaban haciendo, se estaban llevando adelante en el propio Mides, en la Intendencia, algunas políticas que justamente trataban de atender a esta población. Pero bueno, ahora se fue por una ley. Esta no es la ley de los 800. Carmen, ¿no quisiste debatir con nadie en el colectivo? ¿Eh? ¿No quisiste debatir con nadie en el colectivo? No, yo debatí, yo debatí. Ustedes son personas muy informadas y se tienen que acordar. Debatí en octubre del año pasado con Marcela Pini, que es una de las referentes del colectivo trans, en Canal 5 porque me había comprometido con Ana Misraji. Pero antes de empezar ese debate dije que iba a ser la primera y última vez que debatía con una persona trans porque no quería dar la idea en la sociedad de que es nosotros contra las personas trans. Es nosotros contra esta ley, no contra las personas trans. Entonces dije que iba a ser mi primer y último debate. Lo dije antes de empezar. Y mucho menos voy a debatir después de que los colectivos trans me hicieron una denuncia penal. O sea, voluntad de diálogo no hay, me hicieron una denuncia penal. Tengo 56 años de edad, nunca pisé en mi vida un juzgado, tuve que pisar el juzgado penal hace dos meses porque me hicieron una denuncia penal por haber llevado adelante un instrumento de la democracia. Entonces yo dije con personas trans, no, ahora, en el resto del universo político estaban 60 diputados, cerca de 20 senadores, podía haber debatido con cualquiera, no quiso debatir nadie. Es más, los poquitos que se animaron en este tiempo a debatir tuvieron problemas. El colectivo trans, ustedes lo deben haber escuchado, le llamó la atención porque por qué debatieron con Yafiglora si habíamos quedado un acuerdo entre el colectivo y la fuerza política de que no le íbamos a dar visibilidad al tema. Esto es tremendo, ¿no? Porque estamos hablando que le están dando la espalda a la democracia, le están dando la espalda al pueblo uruguayo. Yo hubiera querido debates con políticos, no se dieron, pero bueno, por eso me parece muy importante votar el 4 de agosto con esta papeleta que tengo por acá. Es muy importante porque el 4 de agosto, si logramos el 25%, vamos a tener unos meses más de acá el referéndum derogatorio final. Y bueno, yo espero en ese tiempo que más uruguayos se enteren del contenido de la ley, puedan analizarla, que existan debates de verdad. Hubieron cerca de 80 legisladores, un montón de legisladores que la aprobaron, ninguno la puede defender, llamo un poco la atención. Bien, esa es la papeleta. Esta es la papeleta. Recordamos, no es obligatorio, lo que tienen que tener es esa papeleta para entonces interponer... Sí, dice corte electoral arriba, interpongo el recurso del referéndum contra la ley 19.684, el 26 de octubre de 2018, ley integral para personas trans, 4 de agosto de 2018. Esta papeleta la corte electoral nos aseguró que va a estar en todos los circuitos, la van a colocar... ¿Por qué hace esa escala? No, porque bueno sería que haya un circuito y no haya papeleta para la gente que no haya. Bueno, pero en este caso, a diferencia del otro que fue la recolección de firmas, ahí fuimos nosotros quienes nos ocupamos de imprimir las papeletas. Ahora es el Estado uruguayo, a través de la corte electoral, que imprime las papeletas, las tiene que colocar en todos los circuitos, tiene que asegurar que durante todo el día haya papeletas en todos los circuitos. Yo, por las dudas, la semana pasada hice un pedido a la corte electoral si nos podían imprimir algunas para poder darle a mucha gente que quiere votar para que la pueda llevar. Que se quede tranquila. Pero está asegurado de que tiene que estar, y si no está, tiene que salir y reclamar a la mesa porque esa papeleta tiene que estar. Carlos Giafilo, hola, muchísimas gracias. Un gustazo. Tenemos que hacer una tanda. Gracias.